Y mañana sábado 26 de marzo se celebra la Hora del Planeta. Vamos a ver de qué se trata. Guaymas será una de las cuatro sedes a nivel nacional en la que el próximo 26 de marzo se celebrará la Hora del Planeta, en su cuarto año a nivel mundial. Ese día se le invita a la sociedad a apagar todas las luces de las 20.30 a las 21.30 horas, donde un total de 4.000 municipios alrededor del mundo han confirmado su colaboración. ¿Cuál es el objetivo? Pues invitar a todos los ciudadanos del mundo a que cuidemos nuestra madre tierra, a que evitamos menos gas de efecto invernadero, en este caso cuidando la energía. Los guaymenses organizarán una noche especial por la celebración, con presentaciones en vivo y la participación especial del Grupo Elefante, como lo harán otras ciudades del país, como Cancún, La Paz y el Distrito Federal. La Hora del Planeta inició en Australia promovida por la Fundación Mundial de la Vida Salvaje. Rodolfo Flores, delegado de la Semarnata en Sonora, afirmó que en Sonora, Puerto Peñasco, Aguapieta, Obregón, Nogales y Hermosillo, ya confirmaron el apagado de sus palacios municipales en apoyo al ahorro de energía. Además, invitó a la sociedad a conocer el libro Más de 100 Consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, el cual se imparte de manera gratuita en escuelas y que también se puede descargar de forma gratuita en la página de internet www.semarnat.gov.mx. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemax, Fernando Calles. Y estamos de gala en TBCN Ambientales porque hoy nos acompaña Anne-Marie Melster de Art for Project. ¿Cómo estás, Anne-Marie? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, hoy nos traes una convocatoria para los artistas mexicanos que están interesados en cuidar el medio ambiente. ¿Qué consiste? Art for Project Stories número 3 es uno de nuestros proyectos que lanzamos cada dos años, enfocados en artistas internacionales. Esta vez, este año, como fuimos parte o participábamos en Cinema Planeta aquí en Cuernavaca, hemos lanzado la convocatoria aquí en México y queremos invitar específicamente a los artistas mexicanos en participar. Es una convocatoria de vídeos cortos de parte de artistas con una duración máxima de tres minutos que habla sobre medio ambiente, sobre el cambio climático, enfocado en el tema de los bosques, la deforestación, la reforestación, los efectos de los bosques hacia el cambio climático. Los beneficios, por ejemplo, de plantar árboles, de cuidar, todo lo que tenga que ver con el ámbito de bosques por el año internacional que declaró la ONU el 2011. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos enviarles, por ejemplo? Pues, todo tipo de material, que pueden ser imágenes reales, que pueden ser animaciones, que pueden ser títeres, todo tipo, los videoartistas ya saben. Los videoartistas normalmente tienen su hilo en que trabajan, su materia en que trabajan y si echan un vistazo a los Cool Stories 1 y 2 que hemos lanzado antes, de 27 vídeos en total, hasta ahora se pueden inspirar también un poco. Oye, el video tiene que durar entre 15 segundos y 3 minutos y a dónde lo tienen que enviar. Pues, primero mandarnos una, ¿cómo se llama?, un correo que nos dice que tienen la intención de participar hasta el 19 de abril para que nosotros sepamos cuántas personas van a participar más o menos. Y luego nos mandan un enlace a una página web. Normalmente los artistas trabajan con Vimeo o con Drop It o You Send It, algo así. Un enlace a una página, al video. Entonces, nunca mandar material físico. Ahí tenemos la dirección en pantalla, www.artport-project.org para que lo apunten y si no, también pueden checar ahí el resto de las bases. Supongo que muchos de los detalles se nos van a escapar en este momento, pero ahí pueden checarlo, ¿no? Exactamente, sí, es importante checarlo. Ahora, lo más importante para los artistas visuales, ¿cuál es el premio al ganador? Pues, nosotros queremos dar un premio cada dos años que lanzamos esta convocatoria, un premio que consiste de una residencia artística, porque nosotros creemos en el intercambio artístico, en intercambiar experiencias. El año pasado, o hace dos años, el premio era algunos meses en Valencia, en una residencia artística. Y este año, por supuesto, como lanzamos la convocatoria aquí en México, hemos conseguido la colaboración de la residencia Guapa Macatarro, en Michoacán. Y gracias a Alicia Marván, que es la directora de esta residencia, que también forma parte del jurado, podemos ofrecer tres semanas de residencia al artista ganador para el año que viene. Oye, súper interesante, porque supongo que en este domicilio, pues, llegarán artistas de otras partes del mundo, pueden convivir, intercambiar experiencias, propuestas, y de ahí desatar la imaginación de los artistas que estén en ese lugar, ¿no? Exactamente, sí. Intercambiar experiencias también se puede mover a partir de ahí, intercambiar conceptos artísticos, filosofías, etcétera. Es muy interesante, sí. Oye, es muy importante lo que hacen ustedes en Artport Making Waves. Platícanos un poquito de dónde surge esta idea de acercar a la gente, hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, pero a través del cine. ¿Por qué de esta manera? Pues, a través del arte contemporáneo, sí. Sí. Mi socia, Corinne Ernie, y yo nos conocimos en 2004 en Nueva York, durante una de las ferias de arte. Las dos venimos del arte contemporáneo. Ella, más bien de la cultura, lleva festivales de cultura en Nueva York ya desde hace muchos años. Yo soy curadora y historiadora del arte, y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Queríamos hacer, establecer algo internacional, algo que tenía que ver con un contenido, no solamente el contenido artístico, sino también el contenido social, crítico, político, y el medio ambiente nos preocupa a las dos. Y lanzamos Artport Project hace, bueno, cinco años, en 2006. Con el enfoque ahora, el cambio climático, participamos en casi, bueno, en las últimas dos cumbres del cambio climático. Hemos participado, estamos preparando otro proyecto para Durban, para Sudáfrica, la próxima cumbre del cambio climático. Colaboramos con proyectos en todo el mundo. Ahora hemos colaborado con Cinema Planeta, tanto para Cancún como ahora para el festival Cinema Planeta en Cuernavaca. Y hacemos proyectos de varios tipos, no solamente elaboramos exposiciones, como la exposición Reciclos del Paraíso, sino también convocatorios de vídeo, performances, talleras con niños, para jóvenes, etc. Muy bien, Anne-Marie. Oye, pues aquí ya tenemos las bases, la gente que quiera participar, ahí tiene la página en pantalla para que ubique todas las bases del concurso. Ya sabemos cuál es el premio. Por último, el ganador lo tendríamos aquí. Nos podrías decir quiénes van a ser como los finalistas. Este será siempre un espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Anne-Marie. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes a las dos y media. Que tengan muy buen provecho.